Presenta este espacio, Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Cinco de la tarde, cincuenta minutos en toda la República Argentina. Hasta la hora diecinueve nos quedamos directamente con otra mirada. Estamos con Ricardo Vergara, presidente del Consejo Deliberante de San Rafael. Ricardo, a propósito de un tema que ha dado que hablar, para consultarle cuál es su opinión al respecto de la falta de ejecución de una solución en Telesmenesa y San Martín. ¿Cuál es su opinión al respecto de ese tema? Es un caso complejo. Yo estuve trabajando desde el primer día que sucedió ese trágico hecho. Realmente es un tema que llenó de dolor a todo un sector de la sociedad, de todos los habitantes de ese barrio. Era un hecho que yo creo que no se hubiese podido prevenir con ninguna solución de las que hoy se plantea. Ni con semáforos, ni con reductores, ni con una rotonda. Cuando una persona viene en un estado que no es el adecuado para conducir a exceso de velocidad, trasnochado, y se encuentra con una persona que se va dirigiendo a su trabajo, evidentemente no está en condiciones de respetar ninguna, ni señal de tránsito, ni elemento regulador del tránsito alguno. Esa es mi opinión personal respecto a esa noche fatídica. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que trabajar en el lugar. Trabajar en el lugar yo entiendo que es en toda esa zona, digamos, de San Rafael, en ese bar. Al abrirse las avenidas, hay una, digamos, una tendencia natural del hombre, equivocada, pero es tendencia, a acelerar, a manejarse a mayores velocidades. Entonces, yo siempre digo, las avenidas se abren, las rutas se abren, para llegar más rápido, pero no para andar más rápido. La fluidez del tránsito ya solo me está disminuyendo el tiempo de llegada, pero hasta ahí no más, no es para que yo aumente la velocidad. ¿Cómo lo solucionamos? Si yo hablo nada más que de un semáforo o de una rotonda, estoy trasladando el problema a la otra esquina o dos esquinas más allá. Entonces, el accidente se va a producir a las dos cuadras. Creo que eso no es una solución para todos los habitantes del lugar. Yo creo que eso habría que, y lo he propuesto, por supuesto, yo me reuní con la Comisión Vial del Consejo, con el Director de Medio y Vidas de Transporte, con la gente de la Policía Vial, y yo lo que propongo es que hagamos en la zona, entre todos, un, yo creo que la solución son semáforos, pero hacer un diseño de manera tal que paremos la velocidad o disminuyamos la velocidad en toda la zona. Una esquina, lo único que hace me cambia el problema dos o tres cuadras más allá. Creo que debemos ir a una solución integral, porque inclusive nosotros estamos haciendo corredores para justamente lograr que mejore la transitabilidad y la conectividad entre los distintos puntos de San Rafael. Por ejemplo, la apertura de calle Granadero, la doble vía de Rawson, Alsina, hacia el otro sector de la ciudad, Chacabuco, los sauces, pero si nosotros hacemos esos corredores buscando que la gente tenga mejor conexión, calles más amplias, y lo vamos a usar irresponsablemente para mayor velocidad y que tengamos más accidentes y que lamentar nuevas víctimas, creo que estamos equivocados como sociedad. ¿Cómo lo solucionamos? Intertanto se puede hacer una acción de educación, yo creo que con semáforos, no hay otro. Pero no podemos hacer rotondas cada cuadra por media, es imposible, es antieconómico y es imposible. Por eso creo, estoy más a favor del semáforo, porque permite planificar todo un sector. La rotonda es la solución puntual a una esquina. Les voy a dar rápidamente una estadística. En el mes de junio, que es una que tengo grabada, se produjeron en San Rafael accidentes muchos más, pero los que tomaron connotación periodística, o sea que registraron los medios, que es por donde yo sigo la información, 22 accidentes de importancia. Dentro de esos 22 accidentes, 10 estaban involucrados automotores solamente. 11 habían automotores y motos, o sea, eran automotores que habían investido en moto, o motos que habían colisionado solamente. Y una sola bicicleta. El resultado del análisis rápido, ¿qué podría decir? Que el problema son las motos. Yo voy más allá de eso. En los 22 accidentes, no se repitió una sola esquina, o un solo lugar. O sea, que ocurrieron los 22, más allá de motos o autos, podemos echarle la culpa a quien quiera, pero lo grave es que se ejecutaron los accidentes, se produjeron en distintos puntos de nuestra ciudad. Por eso digo que hace falta un problema, abarcar más. Una rotonda es algo puntual, no podemos hacer 22 rotondas porque fueron 22 puntos distintos. Creo que la solución, que así todo no es total, pero la más efectiva es el semáforo. Bien, estamos con Ricardo Vergara, presidente del Consejo Deliberante. Presidente, hace un rato decía que por ahí costaba con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, que por ahí los escuchen, pero el viernes pasado, relacionado a un programa del VIH de SIDA, acá sí se han puesto, digo, en forma conjunta, los dos tiran para el mismo lado, me parece, a la hora de prevenir en esta enfermedad que sabemos que cada vez es más, se hace más presente, a eso me refiero, por falta de prevención, en definitiva, ¿no? Sí, gracias a Dios, hay temas que están trascendiendo a la, digamos, a la disputa política, y creo que hay un gesto muy importante, yo diría un gesto muy bueno hacia la sociedad, y hay puntos de encuentro. Nos pasa, por ejemplo, con el área de cultura, donde también tenemos cierto apoyo, cierta, a veces, por lo menos hay diálogo, intercambiamos, siempre va a haber alguna que otra visión distinta en algún punto en particular. Bueno, en salud, particularmente, también estamos trabajando mancomunadamente, nosotros tenemos un equipo de salud, realmente, que es ejemplo de trabajo en toda la provincia, es un equipo que tiene, digamos, está excelentemente conceptuado, realmente, bueno, el doctor Víctor Vittar, que fue quien vino a disertar, se quedó asombrado cuando le decíamos que teníamos 28 centros de salud, de los cuales estaban estratégicamente distribuidos 9 en ciudad, y 19 en distrito, y que hacíamos más de 80 mil consultas de médicas en general a lo largo del año, realmente no lo podía creer, le sorprendía la cifra. Y bueno, por supuesto, la cantidad, las prestaciones que tenemos de medicina en general, pero también pediatría, ginecología, todo lo que es odontología, kinesiología, nutrición, también se hacen electrocardiogramas, ahora tenemos ecografías ginecológicas, tenemos un laboratorio, así que eso prácticamente estaría en condiciones, es decir, que prácticamente ningún departamento de la provincia lo tiene en esa amplitud, tenemos materias donde exclusivamente están en centros de salud de San Rafael. Así que bueno. ¿En qué consta el programa que han firmado con el Ministerio de Salud de la provincia, no? Con el Ministerio de Salud de la provincia, exactamente, somos el tercer departamento en adherir y firmar este convenio, lo firmó el Intendente Municipal, que bueno, por supuesto, también preocupado por el tema. Para ser sintético, el VIH, se habla VIH-SIDA, porque bueno, son dos etapas de la enfermedad, prácticamente, son para decirlo así en términos simples, pero en definitiva todo el mundo lo conoce como SIDA. Hoy afecta a más de 122 mil pesos, es decir, 122 mil personas en nuestro país, una cifra que es importante y se generan, otra cosa que es también capaz que más importante todavía, es que anualmente se están generando más de 7 mil nuevos casos. Es una enfermedad hoy que no debería ser mortal o debería tener una tasa de mortandad muy pero muy baja debido a que si se detecta precozmente la medicación permite llevarlo y transformarlo en una enfermedad crónica y bueno, y con una cierta buena calidad de vida para el paciente. Entonces un poco el acuerdo se basa en eso, en usar la estructura de nuestros centros municipales para difundir porque la base para poder detectar precozmente es la difusión de la enfermedad y del programa de trabajo en la prevención y después por supuesto el tratamiento. Entonces en eso es lo que vamos a trabajar en nuestros centros de salud y ya hicimos el primer encuentro con la autoridad que en este caso vino el doctor Víctor Vitar y se hizo en el consejo del liberante en el recinto la primera charla ahí se capacitó a toda nuestra gente del equipo de salud de la dirección municipal de salud tanto a los enfermeros los asistentes y también los médicos y bueno tenemos mucha fe puesta en el programa porque creemos que si lo trabajamos en forma mancomunada podemos ayudar a que San Rafael en ese sentido sea una ciudad que tenga esta enfermedad controlada esta charla que tuvimos y este encuentro donde se nos dieron cifras se nos dieron un montón se abrieron un montón de datos ya nos permite saber donde estamos parados frente a la enfermedad ahora estamos poniéndonos en acción así que bueno muy contentos con eso que es un puntapié para decir bueno en algunos casos estamos trabajando juntos y nos estamos poniendo de acuerdo muy bien presidente le agradecemos por venir como siempre pero antes de que se vaya tenemos un regalito un presente te...